¡Hello Kids! Bienvenidos a su clase de Zumba. Hoy vamos a bailar una canción que yo sé que les va a gustar porque es de nuestros amiguitos los Minions. Y vamos a empezar con los pasos. Así que el primero de ellos, fíjense bien, ¿eh? Vamos a ir con nuestros brazos arriba, luego de lado, abajo down, luego up, lado y abajo down. ¿Ok? Está muy sencillo. El segundo, vamos a dar un aplauso aquí y vamos a marchar, ¿ok? Vamos a ir aplaudiendo, vamos a ir marchando y después vamos a dar un brinquito de avión con vueltecita. ¿Ok? Ese ya lo hemos practicado. Y el que sigue vamos a hacer, nos vamos a mover de un lado a otro y alzamos nuestros pies. ¿Ok? Hace rápido de un lado a otro. Y luego vamos a dar un brinquito de lado. Fíjense bien, el brinquito es así. ¿Ok? Regresamos, brinquito de lado. Así. Y así. ¿Ok? De un lado. Y otro. ¿Ok? Yo les pongo, me lo hago de frente para que ustedes lo vean. ¿Ok? Y el que sigue, vamos a hacer unos pasitos hacia atrás, un poco agachaditos hacia atrás. ¿Ok? Y luego vamos a regresar. ¿Ok? No lo hago tanto porque si no, jalo el cable. ¿Va? Adelante. Adelante. Y luego echamos un pasito hacia atrás. ¿Ok? Así que están muy sencillos. Espero que Family lo haga con nosotros. Y... ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Tu liberas con la papaya No digáis nada, no os entendería 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 ¿Qué tal kids? Espero que les haya gustado y hayan disfrutado nuestra canción de los Minions Nos vemos en la próxima, bye bye Bye